Una mujer me pregunta por qué canto reggae Porque soy rapero, no le caigo bien ¿Cómo ganar yo con esa mujer? Me tiene pensando y no sé qué hacer Voy paso a paso, vuelvo a preguntar ¿Por qué ya mi reggae no quiere bailar? Me contesta por qué hablan vulgar Sin cojones tú me tienes, mujeres hay de más Deja hasta la muerte ahorita, eh Con mi reggae muero, no quiero parar de bailar Con él yo muero, quiero que el corillo me grite bellaqueo No quiero parar de bailar, vamos al perro, ey, yeah Con mi reggae muero, no quiero parar de bailar Con él yo muero, quiero que el corillo me grite bellaqueo No quiero parar de bailar, vamos al perro, ey, yeah Cabrón, cabrón, tú no me dejo, si de riz de reggaetón, reggaetón Carilla, Kion o Mali, Calderón Pero en el 2020, otra leyenda viviente Del género yo soy lo más cabrón Mueve ese culo de bomba Pa' peteártelo como una conga Se pasa en la disco fumando en la bonga Se emborracha y paga hasta la ronda Vale, 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 que estoy bien bellaco Porque tu novio me importa un bicho Y si no te gusta el perreo, no te chicho Perreo pa' las nenas y pa' las teachers Que le hagas yo, ella que va hasta bajo los bleachers La merga grandota y naturala Te la miro y lo que me da un dolor de bola Llego sin bracielo y se le marca la uriola Vale, perro, pártame como crayola Ay, diablo, ey, acá Creepy push yo tengo Y cuando quiero perco siempre le tiro a Ñengo Por ahí sé que la venganza es mala Pero qué rico cuando me vengo Brrrr, el de music, ahí te ve Brrrr Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite, bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perro, ey, yeah Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite, bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perro, ey, yeah Espérate, espérate, Yandel Yo quiero hacer una competencia El trago en el 2020 Dímelo Blas Tra, 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 tra ¿Quién contra mí? DJ Blas. Brrr. Raíme Super J. Ah. Yeah.